Júpiter, el poder de la numerología, quiere cambiar tu vida para que salgas de los problemas económicos, el único que puede ayudarte a aliviar tu sufrimiento y sacar las malas energías de tu negocio. Llama ahora al 849-251-1889 o visítanos en la calle prolongación número 3B en Cerro Hermoso, Santiago. Júpiter, el rey de la numerología. Hermano, nos encontramos aquí en la barbería de chicos para ver el show, donde los muchachos ven aquí. Chicos, ¿qué te merece el numerólogo Júpiter? Yo le agradezco a Júpiter porque mi vida ha cambiado aquí, todos se me arreglaban esta barbería, igualmente a los muchachos. Estamos para adelante con Júpiter. Caballeros, ¿tu opinión? Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo no me hago mal número, pero después que yo conocí a Júpiter y tuve mi numerito, mi vida ha cambiado un 100%. Gracias, le doy Júpiter. Ok. Bueno, yo me puedo decir, con puerto oficial, yo le veía 40 mil hielos en Banfondesa y me dio el 30 y me saqué el 60 de los buenos. Es decir, yo sigo a Júpiter todo el tiempo, hasta que muera. ¿Ustedes son de los jugadores que sigan a Júpiter? Todo el tiempo, es lo mejor. ¿Es confiable? ¿Es confiable el nombre? Lo mejor es Júpiter aquí. Ok. Hermano, ¿y usted qué opinión 10 merece? No, yo en la televisión no veía, pero después que conocí a Júpiter por aquí por la televisión, yo me di cuenta que la cosa ha cambiado aquí en esta barbería. Nosotros nos hemos sacado a comer y estamos tirando para adelante aquí. Gracias Júpiter, gracias. No se han haciendo la palabra aquí los volveros chicos de Bechó. Y yo que estoy detrás de cama, les sudo a ustedes que sigan jugando el numerólogo Júpiter. ¡Júpiter, Júpiter, 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 Júpiter! Estamos regocijados esta noche. Y no solo esta noche, tenemos más de tres meses que conocimos a Júpiter. Y Júpiter, con esos números tan certeros que nos ha dado, nosotros estamos llenos de regocijos. Estamos celebrando esta noche el 40, que nos sacamos un dinerito. Y ya como teníamos en reserva de otro número que nos ha dado, estamos ya en compartir aquí. Aquí tenemos a una señora que tenía mucho deseo y se le cumplió su deseo. Que aquí tenemos a Eridania, que ella puede dar testimonio y fe de lo que yo estoy hablando, que es una realidad. Júpiter es una realidad. Señores, confíen en Júpiter, porque yo tengo la jipeta de mis sueños. Mirenla ahí, la jipeta de mis sueños. Señores, esa jipeta la compré yo con los números que Júpiter me ha dado. Tengo como tres meses y hoy me saqué con el 40. Y yo también le di los números a un vecino y el vecino está encantado con Júpiter. Esto es una realidad. Los números que Júpiter te da son verdaderos, salen al 100%. Señores, confíen en Júpiter, como yo lo he hecho, que yo tengo mi jipeta de mis sueños. Así mismo es como dice la vecina de los números que da Júpiter. Un amigo de ella que siempre le daba los números y siempre el hombre era positivo. Y hoy jugamos el 40 que lo dio en su canal de televisión. Mi hermano y yo nos sacamos con el 40. Y el tipo es bueno. Hay que seguir los pasos de él. Síganlo. Y vamos a seguir jugando los números. Que somos bendecidos. ¡Aplausos a Júpiter! ¡Júpiter! 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 Y el 40, el 40 que dio lo de la fría. ¡Júpiter! Mañana seguiremos, seguiremos celebrando. Mañana vamos a seguir tomando nuestros traguitos porque tenemos que seguir celebrando. Estos números son 100%. ¡Júpiter! A que se inscriban con Júpiter. Incríbanse con Júpiter. Averíganse un número telefónico. Que si él quiere, yo podría darle ese número. O ustedes lo buscan en la televisión. Para que también tengan la suerte que nosotros tenemos. ¡Aplausos a Júpiter! ¡Que viva Júpiter! Yo soy Minerva Solano. Yo soy testigo de que Júpiter es uno de los numerólogos que saben. Júpiter ha dejado todos los numerólogos atrás. Porque yo soy testigo de que él sabe. La sobrina mía se inscribe con él y yo sé que él sabe porque ella me dice algo a mí y yo me ha sacado con los números de Júpiter. Las posibilidades de Júpiter aquí con nosotros, los muchachos, Radamé, lo premiado, ¿cómo fue Mechín? Lo premiado. ¿Qué usted dice Mechín con las posibilidades de Júpiter? Eso es una clave segura. Cuando él dice los números, hay que jugar lo que sale. Radamé, con Júpiter en la cabeza aquí, hermano de Radamé, ciento y pico, no se puede decir cuánto y pico. Peque, Peque, ya que usted no lo logró, lo logró Radamé. ¿Qué usted dice de Júpiter? Yo me he sacado para EBS ya en diciembre, me saqué sesenta y un mil. ¿Con Júpiter? Con Júpiter. Radamé, felicidad el pequeño. Está bello, Mariano Muela. Radamé, che pa' acá, díganle algo de Júpiter ahí. Júpiter lo mejor es dando los números. Esos números que ya salen porque salen. ¡Ay, ay, ay! Muy buenos días, mi gente. Quiero que sepan que los números de Júpiter sí salen. Él me dio el 27 ayer, me lo mandó. Y efectivamente, el 27 salió en primera. El mismo día que lo envió y el mismo día se está ganando. Yo les recomiendo, mi gente, que se inscriban con Júpiter. Incríbanse con él, que su dinero no será perdido, ¿eh? Van a recuperar, pero muy rápido. Así que, ya ustedes saben, son muy recomendables los números de Júpiter. Son muy efectivos. El mejor numerólogo ahora mismo del país. ¡Gracias por ver... Yo me anoté con Júpiter, yo creo en su número, es una persona exacta cuando habla. Es cierto que los números de Júpiter salen, con los números que él me dio, pues, tengo mi jipeta. Es algo que Dios le ha dado ese don y tiene credibilidad. Sí, yo he jugado y me he sacado con los números que Júpiter ha dado. Solo tienes que inscribirte en la Agenda VIP y en la Agenda Personal. Llama ahora, 849-251-1889, 849-251-1889 e inscríbete ya. Se vende casa, 168.82 metros cuadrados de solar, 220.89 metros cuadrados de construcción. Casa de dos niveles. Primer nivel, marquesina doble, calería, sala, comedor, cocina con desayunador, meseta en granito natural, dormitorio de servicio con su baño, área de lavado, medio baño debajo de la escalera. Segundo nivel, tres dormitorios, dos baños, salón familiar, todo en piso en porcelanato, toda la evanistería en caoba, puertas, cabinete, clóset, cisterna, tinaco, calentador de agua. Dormitorio principal preparado para aire y acondicionado. Está ubicada en la calle Penetración Buenavista, casa número 5, sector Buenavista, en Santiago. Para más información, comunicarse con Clarisa Rodríguez a los teléfonos 809-612-4382 y 809-862-1118. Yo me anoté con Júpiter, yo creo en su número. Es una persona exacta cuando habla. Es cierto que los números de Júpiter salen. Con los números que él me dio, pues, tengo mi jipeta. Es algo que Dios le ha dado ese don y tiene credibilidad. Sí, yo he jugado y me he sacado con los números que Júpiter ha dado. Solo tienes que inscribirte en la Agenda VIP y en la Agenda Personal. Llama ahora, 849-251-1889. 849-251-1889 e inscríbete ya. Hola, mi gente. Mi nombre es Javier Valenzuela de Otra Vaina en RD en Facebook y en YouTube. En este pequeño video voy a hablar brevemente sobre un buen amigo, mi hermano Júpiter, el numerólogo Júpiter. Y qué se puede decir sobre, aparte de que es un buen amigo y toda la cosa. A mí particularmente me pasó algo muy curioso, por lo menos en dos ocasiones, me pasó algo muy curioso con Júpiter. Yo tenía un programa en Fuego 90, se llamaba La Osadía de la Tarde, los sábados de 1 a 2 de la tarde. Y por casualidad de la vida, yo participaba en el programa La Locura de la Mañana por la 92.5 y allá lo conocí. Y lo invité a mi programa, ya veía que era algo nuevo, ¿sabes? Yo soy muy escéptico, los que me conocen saben que las personas que me conocen a fondo, saben que soy una persona muy escéptica, no me gusta la lotería, no me gustan los azares, no creo mucho en nada que tenga que ver con lo sobrenatural. Pero particularmente con Júpiter, en dos ocasiones me pasó algo curioso. Y es que, él fue al programa y nos dio los números, nos dio tres números. Y yo le dije incluso a mi compañero, a mi colega Salvador Amado Matos, Salvador es enfermo con su lotería, él estaba contentísimo, yo escéptico, y dije, voy a probar. Y le puse cinco pesos a cada número de los que él me dio, no más, si salieron a mí, si no, no perdí nada. Señores, es insólito, ese mismo sábado, Júpiter anunció los números antes de las dos de la tarde, eso de las una y media, y ya en la tarde, de los tres números que él me dio, habían salido dos, uno en primera y otro en segunda. Yo fue cosa de la vida, me gané cuatrocientos y pico de peso, un hombre que nunca se ha sacado a la lotería. Y ya después salió a nosotros. Luego, al próximo sábado lo invitamos, y me dio tres números más, me dio los números al aire, y me regaló unos cuantos números a mí, y yo dije, déjame jugar por lo menos los números que él me dio a mí. Pero esta vez le metí treinta pesos, y me salió el número en primera de una, y yo, wow, pero que lo que este loco dice es cierto, no es pluma de burro, ni nada por el estilo. Señores, no sé si sea suerte, no sé si será caso de la vida, en este mundo hay muchas cosas que no podemos explicar, pero particularmente puedo darle crédito a Júpiter de que en solamente dos ocasiones que me dio números, el adó me saqué. Y se lo dice una persona bastante escéptica en cuanto a estos temas. Ah, sí, también una vecina nuestra se sacó, esa es mi esposa, la que suena ahí, ahora mismo está un poquito indispuesta, pero... Mi hermano Júpiter, mucho éxito en tu programa, ahí en Galaxia TV. Salvia Valenzuela, por este medio se les pide. Adiós y bye bye, los esperamos en otra vaina en el revés, en Facebook, los que me siguen en Facebook, y en YouTube. Así que saben. Saludos a mi gente bonita de la República Dominicana. Yo soy venezolano, estoy ahorita muy agradecido por el señor Júpiter, que gracias a él y a Dios he conseguido muchas cosas aquí en la República Dominicana. Con sus números, a él es muy bueno con sus números. Aproximadamente seis meses he inscrito con el señor Júpiter, ya mañana con Dios adelante voy a comprar mi carro. Hoy me saqué con el 90, hace tres días me saqué con el 38. El señor Júpiter es un duro en la República Dominicana. Aquí le puedo presentar a otro de mi colega, que le puede dar explicaciones del señor Júpiter. Bueno, querido amigo, en verdad, el señor Júpiter es muy certeo en sus números y buen numerólogo. Él, en verdad, da los números que uno se saca y uno puede dar fe de que ese señor es una buena persona y ayuda a la gente a sacarse con esos números. Y ya tengo mi carrito ya, gracias a los números que me he sacado con Júpiter. Y bueno, les aconsejo y les reitero que pueden seguir haciendo Júpiter por su página. Yo me anoté con Júpiter, yo creo en su número. Es una persona exacta cuando habla. Es cierto que los números de Júpiter salen con los números que él me dio, pues, tengo mi jipeta. Es algo que Dios le ha dado ese don y tiene credibilidad. Sí, yo he jugado y me he sacado con los números que Júpiter ha dado. Solo tienes que inscribirte en la Agenda VIP y en la Agenda Personal. Llama ahora, 849-251-1889. 849-251-1889. ¡Enscríbete ya! ¡Suscríbete ya!